Soy una autopista que va, soy el que se aleja y te acompaña a donde estás Soy esa luz que brilla hoy, la luz que te quema y apagándome me voy Soy una autopista que va, soy el que se aleja y te acompaña a donde estás Soy esa luz que brilla hoy, la luz que te quema y apagándome me voy Con tiempos así aprendes a vivir, son tiempos en los que das otra vez Tiempos así en los que aprendes a amar, tiempos como estos tiempos otra vez Soy el día que va a nacer, soy el cielo nuevo, la noche para creer Y no sé si me confundo esta vez, no sé si quedarme o alejarme y no volver Con tiempos así aprendes a vivir, son tiempos en los que das otra vez Tiempos así en los que aprendes a amar, tiempos como estos tiempos otra vez Son 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 Con tiempos así aprendes a vivir Son tiempos en los que das otra vez Tiempos así en los que aprendes a amar Tiempos como estos tiempos otra vez Tiempos así en los que aprende a amar